El IBEX 35 cierra 2013 con subidas de más del 21%. El selectivo español ha terminado un muy buen ejercicio y ha cerrado superando al comportamiento de otros índices como el CAC de París o el Eurostox 50 que se han revalorizado en estos 12 meses un 18%. El selectivo español arrancará el próximo jueves 2014 desde los 9.916,70 puntos. Si nos tuviéramos que quedar con dos titulares de este ejercicio en España serían que el país ha salido de la recesión y que también ha abandonado el rescate financiero. Sin embargo son dos titulares con importantes matices. España sí ha salido de la recesión técnica porque el último dato de PIB ha sido positivo después de nueve trimestres de decrecimiento. Sin embargo la actividad económica no está siendo capaz de acabar con la importante lacra del desempleo. Y en cuanto al rescate financiero hoy mismo se ha puesto fin al rescate de los bancos, al rescate internacional de las entidades financieras españolas. Pero el crédito no fluye así que tenemos que matizar también al influyente Emilio Botín cuando dijo que el dinero llega a España por todas partes. Porque probablemente sí llegue por todas partes pero no a todas partes. El equipo de Bolsa Manía les desea un feliz 2014 y sobre todo deseamos darles muchas buenas noticias en los próximos 12 meses y que sean buenas noticias sin matices.